Amigos y amigas que tengan excelente tarde, tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados con los paneaguados, el diputado Reginaldo Sandoval, diputado del PT en cara al paneaguado de Yulén Rementería y le da tremendo cerrón de hocico con lo que le dijo en su carota antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y vamos a ver el tremendo encontronazo que se dio en la Cámara de Diputados y como dejan en su lugar a este senador de los paneaguados Yulén Rementería el senador Reginaldo Sandoval, el diputado perdón Reginaldo Sandoval del PT primero vamos a ver a este paneaguado y después vamos a ver al diputado del PT que es lo que dijo, vamos a escuchar del puerto hasta por cinco minutos para realizar su intervención Adelante señor senador Gracias senador presidente con el permiso de la mesa que es realmente lo que estamos discutiendo aquí porque hay que centrar el debate para que no los que estamos aquí que a lo mejor estamos enterados quizá ni todos pero seguramente todos estuaremos enterados transparencia la ausencia total de transparencia en este gobierno ese es el fondo de esta discusión que pasa por la omisión grosera de Morena y de sus partidos aliados para no ir en este trámite y nombrar a los comisionados del INAI porque el INAI significa la posibilidad de que los ciudadanos cualquiera en este país pueda acceder a la información y lo que está en juego es precisamente y lo que quieren cubrir como han venido cubriendo todas sus obras todas sus determinaciones todo lo que viene haciendo este gobierno es precisamente la transparencia eso es lo que están buscando bloquear no nos perdamos porque cuántas veces le aplaudieron al poder judicial cuántas veces estuvieron de acuerdo aplaudiéndole como focas al poder judicial porque los asuntos se resolvían a su favor hoy que no les conviene porque además hay un mandato constitucional para que esto se pueda bueno amigos esto es lo que habló el senador Yulen le mentería senador de los paniaguados lo cortamos porque es pura mentira desde que se iniciaron las obras gigantescas emblemáticas del presidente López Obrador y que están generando empleo para todos los mexicanos no como las obras que prometieron los paniaguados cuando se robaron las elecciones del 2006 prometieron muchas obras y solamente se robaron el dinero pues hoy amigos gracias a esas a esas obras les están dando empleo el presidente López Obrador a muchos mexicanos no es poder judicial están metiendo amparos tras amparos para que no se construyan esas obras sin importarle el pueblo de México son mentiras lo que está hablando este señor el INAI solamente lo crearon la oposición para darle empleo a sus amigos que tienen sueldos millonarios y violan la constitución estos señores ahora vamos amigos rápidamente a escuchar al diputado Reginaldo Sandoval diputado del PT como le da tremendo cerrón de hocico enfrente de todos con esto que le dice en su carota vamos a escuchar miren el partido del trabajo no es solo un aliado de Morena es un partido hermano de Morena y segundo algo más es más Morena y el PT y el verde somos un solo partido de la 4T que no les quepa ninguna duda y una más el 80% del pueblo de México apoya a nuestro presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador y ustedes representan pues no sé a quién ya porque cada vez son menos bueno aparte la embajada porque ni siquiera es toda la embajada miren ya no es la suprema corte de justicia de la nación no es la suprema corte de la oligarquía es la suprema corte de la corrupción es la suprema corte de la oposición eso es lo que es la suprema corte y quiere detener este proceso de revolucionario que arrancó el primero de julio 2018 por mandato popular y les concedimos no ir por una nueva constitución arrancamos queriendo rescatar la de 1917 y por eso les queda ese reducto de suprema corte que lo representa a ustedes y es donde se quieren refugiar y ahora resulta que la suprema corte quiere usurpar las facultades de esta cámara a nosotros nos mandató el pueblo para defender al pueblo nos extraña que ustedes en lugar de defender al pueblo que los mandató estén defendiendo a la corte y a los jueces que están ordenando prácticamente como voten ya para que están aquí es lo mismo se necesita que pongamos atención en lo que está sucediendo y no permitamos que nos invadan nuestras facultades y nuestras funciones mandatadas por el pueblo miren todo lo que ha hecho la suprema corte a partir de la llegada de la ministra piñe no hay ninguna decisión jurídica constitucional todo todo es decisión política porque quiere frenar el desarrollo estratégico de los programas y de los megaproyectos de este gobierno de la 4T porque ustedes si hay cuantos nombramientos que le tocan al senado y no lo ha hecho más de 70 porque este del inay a qué se debe quién es quién es quien está mandatando para cómo voten ustedes o sea eso nos parece con qué objeto permítame el orador con qué objeto señor senador una pregunta al orador acepta diputado sandoval la pregunta que quiere formularle el senador julen remetería las que quiera porque él representa exactamente la ultraderecha tiene un minuto para hacer la pregunta señor senador remetería adelante por favor adelante sabía usted diputado que uno de esos nombramientos que usted está aludiendo se vota por mayoría simple la del consejo de la jodicatura y que no han querido sacarlo los de su partido porque traen pleitos y a quién está perjudicando al consejo de la jodicatura lo sabía casi puedo obviar la respuesta mire si se permítame ya terminó la pregunta adelante diputado sandoval si se y mire le digo otra cosa sabía usted que presentamos una reforma constitucional para que quien preside la suprema corte no preside el consejo de la jodicatura porque esa reforma esa ese poder judicial que tenemos ahora no le rinde cuentas a nadie no le rinde cuentas a nadie está violando la constitución como nos llama como llama este poder que no violemos la constitución es el principal violador de la constitución ustedes quieren instalar y no se permiten diálogos con quien está interviniendo en la tribuna adelante por favor continúe esta suprema corte ya dije no es de justicia es la suprema corte de la oligarquía de la corrupción y de la oposición y esta suprema corte fíjense en la reforma de Zedillo que es la que planteamos reformar y que ustedes no quieren porque se ponen en huelga este moratoria de reforma constitucional porque es parte de detener el avance de la transformación y entonces le pusieron que el consejo de la judicatura era el responsable de vigilar y supervisar a el desempeño de los jueces y dice y ustedes lo pactaron junto con el PRI excepto la suprema corte y le dejaron ahí un superpoder no sé si le rinden cuentas a dios pero a nadie de esta tierra le rinden cuentas de la suprema corte y ustedes nos quieren instalar la narrativa que la suprema corte es la defensora y la garante del derecho del estado de derecho pues es el que está violando esa corte y ustedes que concluya su respuesta diputado sandoval bueno son poco tiempo para contestarle a todo el planteamiento de la derecha pero ya son dos minutos adelante por favor continúe con su intervención de nuevo les planteo no dejen que el poder judicial les mandate como votar me permite el orador si con gusto muchas gracias con que objeto señor Ramírez Marín le concede usted que le formule una pregunta el senador Ramírez Marín si con mucho gusto parece que todavía representa el nacionalismo revolucionario del PRI me he perdido un poco en la en la disertación del diputado por eso le quiero preguntar que autoridad es la que ordena dos que es exactamente lo que ordena y tres de esa parte donde encuentra usted la ilegalidad o la intromisión lo primero mi senador adelante ordena que este poder convoque a través de la permanente al senado a un con a una sesión extraordinaria para nombrar casi nos dice a quien Palinay porque no le es senador hombre porque no le que que no tenemos aquí un procedimiento ah bueno entonces porque nos tiene que ordenar un juez que hacer y si ustedes aceptan pues ya de plano estoy claro que ustedes ya los mandatan ahí y que ustedes responden a esa oligarquía que representa la suprema corte a nadie más ahí está la la violación del y la intromisión porque ya te está diciendo que luego recuerden que aquí a la cámara de diputados casi nos obliga porque era su presión de que teníamos que agregar un integrante más de mc a la permanente no es la primera vez y ve lo que está resolviendo la suprema corte mi senador te voy a decir rapidito lo que ha resuelto últimamente ya no hay duda de que es lo mismo por eso ya no es suprema corte de justicia de la nación es la suprema corte de la oligarquía es la suprema corte de la corrupción y es la suprema corte de la oposición de ustedes ahí donde se están refugiando que es lo poco que queda pero les quiero decir lo siguiente no nos van a detener la revolución pacífica de la 4T va con ustedes y sin ustedes y les doy un consejo más van a ver lo que pasa el 4 de de junio en las elecciones que vienen si ustedes no toman lecciones sean una sean una oposición responsable terminó su intervención sean una oposición madura sean una oposición que representa algo no tienen propuesta lo único que tienen es atacar lo que estamos haciendo y ni siquiera lo que estamos haciendo mal sino que lo que estamos haciendo bien perdón continúe gobernador si con mucho gusto pues es abierto el debate de acuerdo con el reglamento solamente de acuerdo con el reglamento señor diputado pero este es abierto presidente de acuerdo con el reglamento solamente se pueden hacer dos preguntas concluya señor que vote si quiere que haya más preguntas no 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 es el reglamento señor diputado concluya le solicito que concluya bueno adelante señor orador concluya por favor ya no quieren más preguntas adelante por favor bueno vamos a concluir invitándolos invitándolos para que reflexionen para que piensen porque han quedado mal en todas votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica y que ocurrió ah si vayamos a las cuentas porque tu aliado Iberdrola vendió las empresas sin diálogos por favor porque al final terminó vendiendo la empresa Iberdrola ya no te va a pagar ni lo representas porque ya ustedes cada día se quedan con menos con menos apoyos y menos personas a quien representar que les quede claro señor diputado venga como venga la suprema corte no va a detener la 4T esta revolución va el pueblo mexicano va y se acabó la corrupción y se acabaron los privilegios de la obligarquía vamos para adelante bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós y